Queremos pedirte y agradecerte, Señor, por esas gracias actuales que nos regalas en cada ocasión de nuestra vida, cuando necesitamos de Ti en una inspiración, en un momento de dificultad en las contrariedades de la vida presente. A la vez queremos pedirte que nuestro espíritu esté bien dispuesto para recibir esas gracias que nos hacen actuar, que nos mueven a hacer el bien y a evitar el mal. Esa gracia actual que no nos deja quietos e indiferentes ante el sufrimiento o la necesidad de los hermanos. Afina nuestro espíritu, Señor, sobre todo nuestro oído interior, para que te podamos escuchar y seguirte en Tus divinas inspiraciones. Sabemos que quieres el bien de todos nosotros, que quieres la salvación para cada uno de nosotros, y que también nos eliges a nosotros para ser instrumento de salvación para los hermanos. Que no nos pase el día, Señor, sin escucharte y obedecerte, sin escucharte y seguirte. Que estemos atentos a Tus divinas inspiraciones, a esas gracias actuales que nos ponen en el movimiento para nuestro bien y el de toda la Iglesia. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento del altar. Bendito y alabado sea el Espíritu Santo.